¡Gracias, gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Segundo Bailén 20, ya sabéis, entre Bailén 18 y Bailén 22 aquí en Barcelona, en la sede del Terrat, para hablar de humor, de comedia. Y hoy vamos a hablar de, yo creo que es el humor más gamberro. Mirad, nuestros invitados, los vais a conocer por el trabajo que hacen. Este, por ejemplo. Ahora nos lo comentará. Otro dibujo. Nos explicarán si son viñetistas, ilustradores, si son humoristas gráficos, a ver cómo se definen. Y una portada de una revista satírica, hay pocas en España. España sin rojos. ¿Quiénes son ellos? Pues son, aquí los tenéis, Manel Fondevila, Anastasia Benguechea y Darío Adanti. Gracias por venir. A vosotros. Los auto aplaudimos. Manel, Manel, empezamos con Anastasia. Anastasia, coméntanos, ¿sois los más gamberros o no? Los que podéis permitiros más margen a la hora de hacer humor, crees? ¿Quiénes? ¿Los dibujantes gráficos, los viñetistas? ¿Creéis que sois los que tenéis más margen a la hora de dibujar o no? De hacer humor. Puede ser. Yo la verdad es que no me lo planteo. Simplemente hago lo que me apetece hacer y como yo ya soy una punk y una gamberra, pues así me sale. ¿No te autocensuras nunca? No, no, no me autocensuro nada y además creo que no hay que autocensurarse porque siempre hay alguien que se va a cabrear y a mosquear y pues queden por culo. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía. Sí. Nos comentas, Anastasia, un poco el dibujo este. ¿Son mujeres por algo o qué? ¿Por qué? No, no, no son mujeres por nada. Bueno, yo me gusta pensar cuando hice este dibujo que le estaba dando una visión como, pues bueno, muchos de mis dibujos son así como muy naif y tal, que les va dando una visión como muy yo de pequeña viendo a las personas mayores y tal. Y bueno, pienso que muchas veces es la visión que tengo, que es como una niña y tal que ve las cosas como desde fuera, ¿no? O sea, que somos un poco falsos. Sí, joder, sí. Todos somos falsos. Falsos de mierda, sí. Somos falsos de mierda. Sí. Todo el mundo, claro. Manel, tu dibujo. Sí. Aquí tenemos un fondo político. ¿Siempre haces dibujos con fondo político? ¿O muchas veces? Es mi trabajo. Por trabajo hago esto. Lo que pasa es que hacer dibujos al cabo del año hago de muchos tipos y gracias a Dios, digamos, porque lo político es interesante pero es estresante también e incluso a veces es aburrido. ¿Y sois los más gamberros? ¿Creéis que tenéis más margen a la hora de hacer este tipo de humor? Lo podéis ver aquí atrás, Mariano Rajoy, España, Francia. Sí, bueno, tenemos margen. Yo creo que tenemos margen para ser gamberros. Otra cosa es que lo seamos o que creamos que lo somos. Pero yo creo que sí. Y que además es lo interesante del trabajo porque para decir lo mismo que dice el columnista o lo mismo que dice el editorial del diario, pues ya está el editorial o están los columnistas, estos que hacen la foto así, como ahora te lo digo, ¿no? Y nosotros, lo nuestro es más una visión más gamberrao, más como que no te lo crees, ¿no? Que es, sí. Y os sentís un poco en el centro ahora, Darío, también, con el tema de Charlie Hebdo, anteriormente un semanario danés, si no me equivoco, también, que sobre un ataque. Sí. ¿Os sentís más en el centro? Antes trabajabais más libremente. ¿Creéis que ahora tenéis más limitaciones, estáis más observados? Yo creo que tenemos más limitaciones, pero lo paradójico es que en realidad el atentado a Charlie Hebdo, digamos, todo el mundo ahí se solidarizó y tal, pero hubo como una especie de respuesta negativa en las democracias accidentales en que empezó todo el mundo a plantearse cosas absurdas con respecto al humor, ¿no? O sea, pareciera como que en el fondo les echáramos la culpa, ¿no? Como hombre, también, con las cosas que hacían, ¿no? Y entonces está todo el mundo preguntándose sobre los límites del humor, los límites del humor. Yo alucino que no nos preguntemos cosas como, yo qué sé, los límites de la clonación, ¿no? Los límites de... Nos preguntamos los límites del humor, que es una ficción, que no pasa nada. Si tú te pasas en un chiste, no muere nadie, ¿no? Pero si tú te pasas en una clonación, pues de pronto aparecen cuatro daríos como yo caminando por la calle. Y de pronto si cogen las armas y empiezan a matar gente, pues voy yo preso, ¿no? Entonces, digo, es como raro. Yo creo que estamos un poco enfermos con el tema. Yo he leído alguna cosa tuya, pero tú, por ejemplo, dibujar sobre Mahoma, ¿dibujas sobre Mahoma? No, yo no, porque me gusta mucho la vida y no aprecio mucho mi vida. Y sobre todo, yo soy humorista porque esencialmente soy cobarde. O sea, yo si fuera valiente no sería soldado, no sería policía, pero yo soy un cobarde. Entonces, yo dar la vida por un chiste, no, no. Pero ahora es una profesión de riesgo, ¿no? Darío, profesión de riesgo ahora, ¿no? Bueno, es una profesión de riesgo. A nosotros en Mongolia nos hicieron una manifestación en contra en Cartagena. Había gente de la falange, gente calva con Martins y tirantes. Tenían una estética muy interesante, sí. No me animé a salir a verlos, ¿eh? Solo vi luego en... Te lo dijeron. Y en YouTube. Pero sí, hay una profesión de riesgo, pero porque está todo el mundo, poco lo que decía Anastasia. Creo que no, que a través de las redes sociales, no por culpa de las redes, sino porque es un mecanismo que se ha dado. Todo el mundo en las redes no es exactamente como es. Se muestra más irascible, o más valiente, o más político de lo que realmente es, o más idealista de lo que es, o más revolucionario de lo que es. Y tendemos a la empatía. Entonces, si uno se ofende por algo, o sea, hay un linchamiento global a esa persona. Y eso, los medios, como necesitan rellenar espacio en los medios, porque ahora como son digitales, pues tienen que poner todo el día contenidos, lo levantan como noticia. Como lo levantan como noticia, lo elevan a nivel de algo importante. Gente que no tiene medios, como los abueletes de Cartagena, lo ven en la tele, se indignan, y salen todos en marcha ahí, como en los Simpsons, ¿no? Con las antorchas. ¡Ah, maten al monstruo! Es un mecanismo que se ha dado raro, que está ahí. Pero el problema son, o el problema, o el causante son las redes realmente, que es cuando sacas el humor de su circuito, del circuito normal. Porque el problema de Charlie, igual lo que ha pasado es que la gente ha dicho que todos somos Charlie porque no hay que matar a gente, a dibujantes y tal, pero de repente la gente luego han visto lo que era Charlie y han dicho, ¿cómo que eso? ¿Qué mierda es esto, no? O sea, que... Bueno, yo creo que el problema no son las redes, o sea, que siempre se le echa la culpa a las redes, y las redes simplemente es un medio maravilloso de conexión y de expresión. El problema, como siempre, es la gente y que son retrasados y borregos. No todo el mundo. Anastasia, yo hay una cosa que no me he creado. ¿Tú haces lo que te da la gana? ¿Por qué no te lo crees? No, te lo pregunto, porque yo creo que hay limitaciones, que muchas veces según donde trabajas, según donde publicas, hay como una autocensura, no solo en el mundo del humorista gráfico, sino en el mundo del periodismo en general, por ejemplo, porque vosotros también lo hacéis periodismo, que hay como una autocensura y que la gente no hace exactamente lo que le da la gana. Y eso me gustaría saber la opinión de Manel y de Darío también. Yo trabajo un montón para marcas, trabajo un montón para publicidad y tal, entonces ¿cómo voy a hacer yo lo que me dé la gana con las marcas? No, cuando depende única y exclusivamente de ti, seguramente sí que haces lo que te da la gana, pero cuando entran en juego diferentes actores, ahí la cosa es diferente. Darío, y Manel tiene una opinión formada sobre eso. Yo tengo una opinión sobre esto. Yo creo que hay que buscar luego el sitio donde trabajas y intentar trabajar dentro de lo posible, claro. O sea, si uno trabaja con marcas, no sé qué marca, al final tienes que trabajar para... Pero cuando trabajas en medios, sí que es obvio que hay medios de una forma y de la otra y dentro de todo tienes que llegar a estos acuerdos o a esta forma de trabajar que te permita. Lo que es muy triste es dejar de decir cosas porque perderías el trabajo y sobre todo dejar de decir muchas, ¿no? Porque digo que hay que llegar a un acuerdo, quiere decir que yo a lo mejor no digo tanto y tú me dejas... Pero si ya realmente dices, no, no, mire, de esto no hablamos, esto no lo tocamos, este tema de que es así y el anunciante ha dicho que esto le molesta, entonces, bueno, yo creo que entonces lo que hay que hacer es salir por la puerta o asumir el hecho de decir, bueno, pues voy a decir muy pocas cosas. Claro. A mí no me ha pasado mucho porque yo no me meto mucho en política. Yo hablo más de temas así, pues, no sé, social o de ahora o de amor y cosas así. Bueno, no hace falta meterse en política. Puedes hablar del aborto, por ejemplo, hacer algo y te puede caer un puro pero súper rápido, ¿no? O meterte con una religión y te puede caer un puro súper rápido. Y llega un momento que ya no parece que no sabes dónde puedes transitar, ¿no? Y cada vez, bueno, la fiscalía actuando en tema de tweets, también en tema de programas de televisión, o sea, que cada vez estáis un poco... ¿No creéis que esto acaba pesando de alguna manera? Que hay menos libertad, ¿no? Yo creo que sí que hay menos libertad y hay menos libertad, pero es porque me parece que hay una especie de... Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que el PP se ha dado cuenta que en el resto del mundo el fascismo viene pegando súper fuerte. Entonces el PP dijo, ¿qué hacemos haciéndonos los liberales? Y nosotros inventamos esto del fascismo antes, ¿no? Claro. Veníamos de Franco, ¿no? ¿Qué hacemos aquí, coño? A por todas. Que ahí está Le Penga petándolo, ¿no? Y entonces, pues... Y la iglesia y tal están viendo cómo se van, de alguna manera, las sociedades, la gente ya no va a misa, los jóvenes van menos a misa, tal, no sé qué. Y ciertos poderes fácticos que había en España, que eran heredados del franquismo, que tenían que ver con lo conservador, van viendo como por un hecho natural, como que van perdiendo cierto terreno en cuanto a la libertad de expresión. Antes no se daban cuenta porque no estaban en las redes sociales, entonces no se difundía, tenías que ir a comprar la revista, y ahora la ven y tienen una reacción lógica, que es una reacción de protección a través de las leyes que son, en realidad, son ambiguas, digamos. Tú las puedes... ¿Por qué crees que te ofendan? Está lo del sentimiento, ¿no? Ofender los sentimientos, ¿no? Ofender los sentimientos. ¿Quién mide un sentimiento, no? Sí. O sea, vamos, estoy súper ofendido. Hay veces que los miden, ¿eh? Y muy bien medidos. Y están así, mire, de aquí hasta aquí, y más allá ya no. Pero bueno, aun así, esto de las redes, que no es un problema, ¿eh? Pero es el fenómeno que lo ha cambiado todo, básicamente, y lo que ha trastocado todo es... Sí, 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 sí. ¿Crees que es un caso español? O sea, el caso español es único, singular en Europa, en el conjunto, por ejemplo, en Estados Unidos, con el presidente que tienen actualmente, pero ahí parece que todo el tema de la libertad a la hora de expresarse, hacer humor gráfico, ahí parece que no haya fronteras. Y en cambio aquí, en un país, tradición europea, en principio en Europa, pues parece que sea un caso singular, ¿no? Pero aquí no hay fronteras tampoco. Hay cuatro, pero... Para las cosas que se pueden decir, hay que ver las pocas cosas que se dicen. Y más en medios, digamos, se dice mucho en Internet, jiji, jaja, y ahora persiguen Internet porque es precisamente porque la válvula de escape es la que hay que cerrar, digamos, pero yo creo que se puede decir... Pero la lupa no está, insisto, la lupa está puesta. Sí, 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 sí. Pero el problema, básicamente, para mí, es si te cae una denuncia o un puro, es que es carísimo, que tienes que pagar un abogado y tienes que ir a juicio. Y esto es una mierda porque entonces hay gente que tiene autobuses de abogados trabajando con la lupa, que te ponen en un lío, pero no porque digas, ah, es que no puedo decir, es que voy a tener que pagarme un viaje a Madrid, que para mí ya es un dinero, y luego ir con un abogado que si me evita que pague no sé qué, se va a quedar con el 10% de lo que me ha evitado la multa no sé cuántos. De repente me ha metido en un lío, pero si no, vas ahí como diciendo, mire... De hecho, yo creo que la profesión de humorista es que haces chistes y que te la suda un poco lo que piense la gente, ¿no? Sí, claro, y ahora más que nunca, porque cuanto más represión es... Ah, que se van a quejar, digo, bueno, pero ya, ya, trabajo de esto. Pero dibujáis con un objetivo, mira, conocéis a Miquel Urmeneta, ¿verdad? Sí, sí. Él no está aquí físicamente, pero vais a escuchar lo que piensa cuando él dibuja. Aloha, soy Miquel Urmeneta de Katuki-Sagoyaki. Nada, hace ya casi desde que nací elegí como medio de comunicación el dibujo, en el que me manejo bastante mejor que hablando, y más que hablando y filmando a la vez. Bueno, me gusta dibujar porque, bueno, es una... De alguna manera, es un medio de liberación y también es un medio de comunicación importante, sobre todo si le echas dosis de humor a tu dibujo, ¿no? Yo he conseguido durante todos estos años, gracias al dibujo y al humor, reírme de mí mismo, reírme de los ridículos hábitos humanos, reírme de la vida, de la muerte y un poco, en general, de todo lo que nos rodea. Y podemos poner un ejemplo práctico. Es un poco complicado, aunque parece muy fácil. Es difícil verte aquí y pintar, hablar y grabar a la... Sí, 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 además. Entonces, más o menos, aprovechando mi rica calva, estoy intentando no sentirme solo. Y conseguir... Pues muy bien, chica, aquí estamos los dos, como podéis ver. Dos personas en una, que ahora hacías al dibujo y un poco de humor. Es una gozada tener una novia con la que no discutes, o por lo menos, bueno, puedes autodiscutir. No sé muy bien quién es quién. Bueno, y en caso de que haya un problema mayor, pues... Todo solucionado. Hasta luego, amigos. Bueno, Miquel Urmeneta es el señor. Y después comentamos unas cuantas portadas de Mongolia, ¿eh? Pero él dice, yo me río de mí mismo. Es súper importante tener esa capacidad de reírte de ti mismo para hacer el trabajo que hacéis vosotros, ¿no? Sí, yo creo que es importante. Bueno, creo que la diferencia, porque, por ejemplo, ahora está muy de moda, porque hay gente que estudia temas muy concretos, que son muy interesantes, pero se mete en jardines opinando del humor cuando por ahí ni le interesa el humor, ni saben humoristas, ni tal, ¿no? Entonces ahora hay como frases muy de... Solo te puedes reír hacia arriba, solo te puedes reír hacia adentro, solo te puedes reír hacia el costado. Y tú dices, pero eso es abstracto, ¿no? O no te puedes reír de lo demás, sino te ríes de ti mismo. Vale, pero yo no puedo hacer cada vez que hago un chiste de otra persona agregar un chiste sobre mí. Pero además es absurdo decirle a la gente, solo puedes hacer esto o lo otro, puedes hacer lo que quieres y entonces... Claro. Claro, es que como consumidor, el hecho de exigirle a Darío cómo tiene que hacer los chistes en vez de hacer lo normal, que es decir, es como ir a un restaurante y decir, no, no, ustedes tienen que poner caracoles de primero y tal, ¿no? Que dicen, no, mire, para allá otro restaurante ya está, el más fácil, ¿no? Pues sí, con los humoristas creo que es básicamente lo mismo. En general lo que pasa es que ahora la gente también, también con las redes, es la tercera vez que lo digo, quiere decir que me hago mayor... Pero bueno, la gente está como mucho más enfadada y como mucho... No la gente receptora, sino simplemente los humoristas también están dando muchas lecciones y mucha indignación y con... Bueno, no sé, es igual, pero ya no sigo. Él dice reírse sin tener sentido del humor... Vosotros cuando dibujáis creéis que el público, ¿cómo hay que darle el material? Masticado, poco masticado, muy masticado, hacerle pensar... ¿Cuál es la fórmula? La reflexión no es mía, es posible de quién es. El público, aunque yo diga que son borregos y demás, porque lo son, pero a veces sí me sorprende a mí por la inteligencia, que haces algo que piensas como que... Que queda como un apedante que te cagas. No, pero que... Jolín, que a veces sí, que el público es inteligente, que tampoco... Y que te descubre cosas incluso, ¿no? Sí, sí, que te descubre, que te alimenta también y que cuando va a lo mejor haces algo que piensas que es como más para ti, pero luego te pilla, o sea que sí. Está bien. Vamos a hacer una cosa. La reflexión no es mía, es de Flavia Álvarez, Flavita Banana, que la conoceis a todos. Humor femenino. ¿A ti te da rabia eso? Esperate, mira. Vamos a ver. Vos dir, a los hombres más se les ha dit eso, ¿saps que hacen humor per dos, per homes? Vull dir, sí, potser els còmics, així, de superheroi, sé que era com cosa d'homes, però no s'ha dit, saps, no s'ha posat el dit de dir això és per homes. I llavors és com perquè nosaltres que parlem de... Bueno, i és que no m'ho cas, parlo de tot, no entenc gaire per què... Però sí, la gran gran majoria són dones. Pues hi ha molta gent que llavors als comentaris posa, uah, això sóc jo, m'ha passat, tal, i són tios. Vull dir, ha entès que no estic fent servir un subjecte de X, vull dir, tant de bo des d'un principi hagués començat a dibuixar coloms, saps? I així potser se'n veuria d'una altra manera. I no homes, dones i tal. Però com que jo soc bastant defensora, ja no només en les minyetes, sinó d'aquesta gamma entre mitja, entre home i dona, tot l'altre del mig, jo sempre ho he dit, per exemple, segons el que és característic d'homes i característic de dones, històricament, no?, ser sensible, reflexionar i tot això. Jo sempre he dit, jo soc potser 70% home, 30% dona. Anastasia, tu como dibujante mujer, da rabia a eso, no? Mucha rabia. I a mi, no solo a mi, sinó a todas las que hacemos esto, sempre nos hacen artículos, el humor femenino, todo mujeres, o charlas. Charla de humor femenino, tal. Y si estamos, pues hasta el coño. Perdón por qué digo tantos tacos, pero es que me sale así. Entonces, Flavia tiene toda la razón. Esto de la sensibilidad femenina y tal, pues es que, no sé, basta ya de meter a todo el mundo con etiquetas y, no sé, yo lo que he aprendido es que las sensibilidades hay tantas como personas y es tan diverso como, pues, como, es ilimitado. O sea, como dice ella, tú puedes sentirte 70% hombre tradicionalmente y 30% mujer. Es que cada uno somos diferentes. Yo puedo conectar mucho más con lo que hace él que con lo que hace una chica. Es que no tiene ningún sentido, es absurdo. Es para hacer artículos, simplemente. A los tíos no se les dice, tú haces humor para hombres, ¿no? No, es que no, no, es que no tiene ningún sentido. No, pero es que es eso, ¿no? Claro, yo dibujo personajes femeninos normalmente, pues porque yo soy una mujer y hablo sobre mi experiencia, pues, bueno, pues sí, es un personaje femenino, pero es que no tiene nada que ver con que sea para mujeres. Y hay muchos hombres que te dicen, a mí me ha pasado eso, ¿no? Sí, claro, hombre, a ver, si tú dibujas siempre una mujer, pues tiene sentido que las que se identifican o el que se identifique con tu trabajo, pues a lo mejor sea una mujer, pero porque a lo mejor hablas, no sé, tiene sentido, pero no tiene por qué ser para mujeres y yo no pienso en mujeres cuando lo hago o en que en mi público sean solo mujeres. Manela, antes de empezar, decía, esto hiciste un día, lo voy a explicar, supongo que lo puedo explicar, ¿eh? Que hiciste una prueba de dibujar como Flavia, por ejemplo, ¿no? No, como Flavia, no, el estilo como Flavia, pero... El estilo como Flavia, sí, una prueba. Pero quería hacer la prueba esta de que hay estos libros que ahora salen así a veces que son para... que se venden como humor para mujeres, ¿no? Pero que no son tampoco exactamente humor, que son ilustraciones con un dibujo de gente, de chicas que están en un mal día, o en un buen día, o hoy salgo, o hoy entro y tal, e hice unos dibujos con hombres también así, haciendo este tipo de chistes. Lo que pasa es que ni me acuerdo muy bien, sé que lo hice, pero eran chistes de hombres así como muy... con un dibujo muy simplificado, hombres con talabarro, mirando al suelo, que está su móvil, y diciendo, ojalá me vuelva a llamar, aunque sea para que le abra la mergelada o algo así, ¿no? Y este tipo de chistes así de viñeta, que ahora está, aunque sea muy feo decirlo, pero está un poco de moda también, este tipo de humor, de decir, soy mujer o de autoafirmación, de no sé muy bien qué. De todas formas me parece una lucha absurda, porque al final yo particularmente no sé hacer más chistes que los que sé hacer, y por lo tanto la idea de decir, ¿queréis que haga más como si fuera una mujer, o como si fuera Pantú, o como si fuera no sé qué? Es imposible, solo sé hacer una cosa que es la que hago. Entonces, si nunca resulta que lo que hago es machista, tendré que asumirlo, como decir, pues... Es que no puedo pensar de otra forma, tengo entre las piernas algo que me hace... A mí me gusta mucho Bill Hicks, el humorista, este abrigado, de una frase muy bonita, que decía, una cosa que hace que estés muy pendiente del sexo es tener sexo, digamos. Esto hace que estés mucha parte del día pensando en esto. Claro, todo esto, si luego es sexista, pues no puedo evitarlo. Yo intento... Todo lo que puedo ofrecer es sinceridad a la hora de trabajar. Y luego a partir de aquí, todo lo demás, pues lo tomas o lo dejas. Sinceridad. Cuando dibujáis para dentro de una revista o para la portada, el planteamiento es diferente, supongo, absolutamente. Hacer un dibujo para una portada de una revista. Por ejemplo, tenemos a Mongolia aquí, a Darío Adanti, repasamos tres portaditas y tú nos las comentas, ¿sí? Venga. La primera, Mongola... Mongola, bueno, esto en realidad, la idea siempre la hacemos entre Rapa, Edu y yo, ¿no? Nos juntamos y hacemos el... Iba a decir brainstorming, pero queda muy petante. Pero es que tormenta ideas, queda fatal. Pensamos, pensamos, ¿no? Pensamos, pensamos. Y entonces pensamos en la idea, tiramos ideas y tal, 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 y cuando está, pues vemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, dije, pues hago yo el collage porque me apetece ponerla tras las rejas, ¿no? A mí me impacta. Al final no, ¿eh? No, al final no. Al final no somos muy ingenuos los humoristas. Sí, pues para eso. Y meterle tatuajes y tal. Y nada, pues la hacemos y la vamos y Rapa, encima, que es el dinero de arte, pues él también va diciendo, pues, no, pues más aquí, agrégale más tatuajes y esto, y esto, y esto, y tal, y tal, y tal. Y en realidad siempre pensamos en el impacto. Una cosa a lo de Mongolia es que siempre, siempre no, tanto intentamos disfrazarnos de otras revistas. Solo copiamos de una revista argentina que se llamaba Tía Vicenta, creo que era, sí, Tía Vicenta, pero de los años 50 y 60, que salía disfrazada siempre de otras revistas. Y es un poco como nos gusta con Rapa la historia de la prensa, pues empezamos a hacerlo. Y en esta fue curioso porque tuvimos, la Casa Real no nos dijo nada. Nosotros siempre esperamos impacto. Iba a preguntar, ¿después qué? Nosotros se la solíamos mandar a la Casa Real, no sé ahora si se la seguimos mandando. Sí, se la va. Ah, hombre, a mí me gustaría que se sentiste sobre mí. Antes de publicarla, la vez que la publiquen, No, no, después ya en kiosco, si no te vienen y te... Ya en kiosco, claro. Y no me acuerdo en esa época si la mandábamos, pero resulta que nos mandó un burofax, la revista Hola, fue muy gracioso, porque nos dijo que, bueno, no podían hacer unos juicios porque no era la misma tipografía y ellos tienen que registrar la tipografía y tal, y esta era, no, era libre, digamos. Pero nos mandaron un burofax diciendo que querían que retiremos todas las revistas del kiosco porque sus lectores se podían equivocar de revista. Con lo cual fue súper bonito, nosotros sospechamos que por ahí, bueno, podemos querer proteger a la familia. Que falta de confianza en sus lectores, ¿no? Anarquía, Darío, y religión, un intocable, ¿no? Sí, esa también, por eso se la mandé, porque se colas también lo hice. En ese caso, la idea fue mía y me salió como dibujo, en realidad. Lo hice como dibujo, estábamos los tres, les gustó y dije, pero la voy a hacer en fotomontaje porque impacta más, digamos, porque también nosotros teníamos muy claro cuando hicimos Mongolia que si vamos al kiosco nosotros no queremos competir con una cabecera que ya había, que era clásica, que era de jueves y que era con dibujo. Entonces teníamos que salir ofreciendo otra cosa y por eso lo hacemos con fotomontaje. Esto coincidió con la beatificación o... Sí, 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 la beatificación. La beatificación era, es que ya no sé de sus canonizaciones, me pierdo yo en ese tema. de que era más mala, que era malísima. Sí, hay documentales ingleses de Bill Hicks, un periodista y tal, que cuenta. Entonces, bueno, pues, nada, sí, obviamente vamos a la provocación, pero lo curioso es que la libertad de presión... ¿Ahí tampoco os cayó ningún palo? Eh, no, bueno, sí, creo que alguna carta de... También... Tenemos un par de movidas también por ahí dando vueltas. Sí, con Ortega Cano tenemos algún lío. ¿Ortega Cano? Sí. Yo tuve uno con Ortega Cano. También, este hombre se la pasa, que le pasa, te juro, eh. También con Ortega Cano. No, pero yo no, no, no... Bueno... No, yo no quiero elucir, a ver si meto la pata, ¿no? No, 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 no. Ortega Cano, no sé quién es Ortega Cano, es un general, ¿no? ¿Es Torelo? Sí, sí, es hombre, sí. Bien, bien, bien. Pero la historia es la siguiente, la historia es que tenemos un problema con las... Cuando modificaron el código penal con las que se llaman leyes Mordaza, tenemos un problema, porque en realidad la libertad de expresión, que está en la Declaración Internacional de Derechos Humanos, dice que tenemos todos derecho a expresar no solo lo que pensábamos y que es positivo y que es tal, sino que también tenemos derecho a expresar cosas que son negativas, erróneas, equivocadas, y ahí la primera enmienda de la Constitución Americana, digamos, el hecho de que pueda el Ku Klux Klan hacer una marcha y ahí tenemos problemas también los que somos de izquierda, porque, por ejemplo, cuando nosotros pedimos que prohíban el bus de Astioir, estamos equivocados, o sea, eso también va en contra de la libertad de expresión, el pedir que prohíban el bus de Astioir. El duro de Astioir es terrorífico, pero tienen tanto derecho como yo a hacer la portada aquella, digamos. ¿Terrorífico? Sí. Sí. Frank Einstein, es que ha revivido a Frank Einstein, nunca estuvo tan presente, Sí, sí, sí. Es muy triste, y yo hago chistes de Franco ahora, es una cosa que no... Es muy loco. Y ha pasado el mismo tiempo de democracia que de dictadura, ¿no? ¿Cuál es? Sí, sí, sí. Y ahí está. Pero bueno, ahí está. Y está fresco. Está fresco. No es aulete, no es ningún aulete, ¿no? No, no, no. Franco todavía está ahí en temporada, vaya. Sí, sí. Me decían en Valencia que tenían miedo, porque como la gente pedía que sacaran el cadáver de Franco de los caídos, decían, no, a ver si no lo van a mandar a Valencia, que aquí cae todo. Y proponía a Xavi Castillo que lo pongan en la ciudad de las artes y las ciencias, que se completaba el círculo. En Terra Mítica también. En Terra Mítica, no, 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 no. Vamos a avanzar. Pero la idea es provocar. La historia es que, el rollo que hablábamos de que la gente está muy aborregada y si uno se ofende, se ofenden los demás, todos tenemos tendencia a pedir que se cuarte la libertad de expresión cuando la libertad de expresión expresa algo que nos parece horroroso. Incluso la izquierda, la gente es guay, somos guayes de la izquierda. Como es más guay del país y del mundo, pues somos unos gilipollas, reomados. Hasta reírse de uno mismo. Sí, sí. Ay, me ofende mucho, no hagas chistes. Pero ya vale, ¿no? O sea, ya lo has dicho. Ya lo he dicho, ya lo he dicho. Pero algún límite debe haber, ¿no? Cuando ofendes o no. Yo creo que no. Para mí tampoco. No hay ninguno. Para mí no, porque es humor. Entonces todo vale. O sea, si no te hace gracia, es que es tu problema. Creo. El problema lo tienes tú. Que te ofendes. Para mí. Para mí también. Sí, ¿no? Pero, por ejemplo, atentados recientes en Manchester. Bueno, pues los chistes de Irene Villa. Tres de Televisión hace un comentario sobre eso, que no es de humor, evidentemente. Claro. Pero los chistes de Irene Villa, que nos hemos reído toda España, con ellos, toda la vida. Y ella incluso los acepta, más de una vez lo ha comentado. Claro, ella misma nos cuenta. Son dos cosas distintas. Una cosa es que se pueden hacer uno de los chistes de Manchester y otra cosa es que los haga yo, digamos. O sea, yo si alguien los hace, pues me parece un poco fuera de lugar o no sé si me hace gracia o no, porque si quiere hacerlo, los haga. Otra cosa es que me llamara mi editor y le digo, oye, haz un par de chistes de esto de Manchester. Pero ya, mira, es que no... Ya. No me sale. Yo no siento necesidad, digamos así. Pero no me la pido el cuerpo. ¿Tú eres mala? Yo sí. Yo creo que soy muy mala persona. Pero es que a mí los chistes de los negros siempre me hacen gracia. Yo siempre. Yo no sé si es que estoy enferma o qué, pero incluso... O sea, si me encuentras un chiste de algo muy fuerte, yo... me hace gracia. Sí, sí. Inspiración todo, ¿no? ¿Todo inspira? Sí. Cuando dibujáis todo, todo. Hablamos de gratos. De las drogas también. No digo gratos. No, pero... Supongo que es conversaciones, leer, revistas, televisión, cualquier cosa, ¿no? Y bebéis de todo, vaya. Y de lo social también. ¿No les pasa a ustedes? Yo cuando estoy mucho tiempo encerrado en casa porque tengo curro, tengo que entregar, estoy más inseguro con los chistes, no sé qué, no sé si hacen gracia, ¿no? En cambio, cuando ya salgo, me junto con Edu, con Rapa o con otros amigos y amigas y quedamos a cenar y comer. Y los pruebas y tal, así. Sí. Nos voy tirando. No, o los robo. Porque alguna amiga dice un chiste pero no trabaja de estos. ¿Y los robas? Sí. Me lo llevo. Lo de Franco en Terra Mítica lo voy a usar yo, o sea. Era de Chávez y Castillo. Y ya lo robamos varios, se va contagiando. Pero bueno. Quiero, para acabar ya esta charla, estamos ya, llevamos un rato muy interesante hablando, comentaros, y para que el público lo sepa, también una iniciativa muy interesante, que son dibujos por sonrisas. Quiero invitar a Alex Martínez, si quiere venir aquí a la mesa, para que nos cuente un poco. Y vamos a ver, tiene mucho que ver con el trabajo que hacéis vosotros, ¿no? Y también esta idea de hacer pensar a la gente, tener referentes para tener opinión, que es una de las funciones que vosotros también tenéis con vuestro trabajo. Estoy como muy pequeñito aquí, ¿no? No, pero tienes que subirte la... Pero queda bien, queda bien. Sí, así, pequeñito, pero grande, ¿eh? Lo que estáis haciendo, muy grande. Sí, estamos contentos. Lo vamos a enseñar para que lo pueda ver el público. Dibujos... Por sonrisas.org Sonrisas... Si hago la cuña ya, nada más. Punto, perfecto. No me has entrado. Punto org. Sí, a ver, nosotros... Yo hago también humor, hago teatro, hago cosas y tal, y creo que siempre es interesante darle a cualquier oficio una vuelta más, ¿no? Darle un sentido, ya sea crítico, con el humor, que es lo que tiene básicamente el humor, es este espíritu crítico de hacer reír, pero sobre todo de hacer también pensar. Y nosotros, con Rubén, que es un amigo mío, como un hermano, nosotros damos clase en la Joso, yo doy clase en una escuela de cómic, un día a la semana, de diseño gráfico, y dijimos, hostia, tenemos que hacer algo y él, en su tiempo libre, siempre que puede, se va a ayudar a las personas refugiadas, ¿no? a esta palabra terrible que son los campos de refugiados, que ya la palabra da un yo-yo-ya brutal. Y entonces el tío venía y decía, hostia, esto de ayudar a esta gente es maravilloso, tal, y hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y entonces nos vino la idea de convertir lo que sabíamos hacer, que al final era dibujar, en ayuda, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es este proyecto, que es dibujosporsonrisas.org, donde hay dibujos de... Donde hay dibujos de todo el mundo, del mundo de la ilustración y el dibujo y la cultura en general, es decir, que invitados estáis, ahora será... Ahora podéis decir que no, pero aquí con cámaras y tal se le ha jodido. Yo creo que tú me hay pero no te he contestado. Ah, puede ser, puede ser. Hay muchos despistados, en el mundo del dibujo hay un porcentaje de despistado muy elevado, me incluyo, ¿eh? Y entonces dijimos, ostras, vamos a hacer que dibujantes nos cedan una lámina o un dibujo que solo tiene que ser digital, es decir, no tiene que ser un original y a cambio, la gente entra a la web, selecciona el dibujo que quiere, hace un donativo el que quiera y se descarga el dibujo, ¿no? Y todo el dinero íntegramente va dedicado a una asociación que hemos montado que es Creativos en Acción que pretende, pues, ayudar a las personas refugiadas en acciones muy concretas en distintos campos de toda Europa. Así que esta es la iniciativa. Una iniciativa muy interesante, comenta que, bueno, ya estáis invitados, no has recibido el mail, pero para contestarás un día de estos, no, Manel y Darío. Yo tengo una idea, a ver si a ellos les apetece, porque no hacemos un dibujo entre los tres, ¿eh? Aquí, y se lo cedemos a Alex. Qué guay. Vale. Rastasia, empiezas tú sola, como si fuera para el dibujo tuyo, ¿vale? Y después, se añade Darío y Manel, ¿sí? Vale. Se lo vamos a dibujar. Anda, no nos hemos tirado dibujos en la vida. Venga. Totales para refugiados. Algo, algo que te ha, te hemos sugerido algo hoy en el programa. Cualquier cosa les va a hacer gracia. A ver. Tú empiezas. Voy. Aquí. Acabo de subir ahora a primera división ya con la silla. También dibujantes que nos estén viendo, quien quiera, ahora hemos recibido una multitud brutal de propuestas y ahí está Miquel Urmeneta está participando, André Buenafuente fue el primero que le dije, André Utal, y dijo, este. Y se ve que creo que estaba haciendo el dibujo en el momento porque me envió la foto del móvil y dijo, este tal, y se está apuntando Conrad Roset, o sea, Pilarín Vallés, hay muchísima gente apuntada. y... ¿Todo con Urmeneta si le arrancas la calva que se dibujó? También, la cabellera, ¿no? El problema es que solo lo puedes vender una vez, eso, no nos interesa, tendría que ser escalable el tema. Te parece muy hipnótico, porque de repente el dibujo tiene más fuerza. Ahora, ya estoy. Es verdad. A ver, ¿me pones ahí tu firma? Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí, que juntaremos las tres firmas. Ah, vale. Pensé que era como que tú empiezas y el otro sigue. y él sigue, y él también sigue. Ahora Darío le va a poner ahí. ¿Cuál dicen algo estos personajes? Bueno, no sé, estoy presionando. Qué presión, qué presión. Es complicado. Bueno, pues si os parece, los dejamos dibujando y los enseñamos al final para que veáis el trabajo que han hecho ellos tres. Anastasia Bengoetxea, Manel Fondevila, Darío Adanti, les agradecemos mucho que haya venido a Bailén 22. Ay, ay, Bailén 20. Bailén 22. ¿Qué estarías pensando? A Bailén 20. Gracias a todos por venir y por seguirnos.